Ángel DJ Te quiero tanto en mi silencio Oigo un gemido que tu voz me reclama Vida, te quiero tanto Ven que me muero si no estás Vida, te necesito Ven que me muero si no estás Y todos a bailar Vida Es el nuevo ritmo Rico Así, Dani, con sabor Y sigue, y sigue bailando Ritmo Sí, 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 sí Te quiero tanto en mi silencio Oigo un gemido que tu voz me reclama Vida, te quiero tanto en mi silencio Ven que me muero si no estás Ven, 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 que me muero si no estás Ven, 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 ven Hoy, me tiene loco con sus encantos, ay la amo y por ella voy, adolorido del corazón Ay este dolor, ay este dolor, lo tengo por ella Ay este dolor, ay este dolor, es de tanto amar Ay este dolor, ay este dolor, ay me matará Ay este dolor, ay este dolor, solo ella lo curará Un dolor en mi corazón, es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó, esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy, me tiene loco con sus encantos, ay la amo y por ella voy, adolorido del corazón Tú, eres aquel amor que busco yo para siempre Tú, lo que has logrado, que no pueda quitarte más de mi mente Ven, ven que yo quiero besarte, ven, ven también quiero abrazarte Ven, ven que yo quiero besarte, yo quiero que me des tu amor Ven, ven que yo quiero besarte, ven, ven también quiero abrazarte Ven, ven que yo quiero besarte, yo quiero que me des tu amor Mi novia me dijo que se iba con unas amigas Me encuentro en el baile y descubro todas sus mentiras Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella besa a otro, que desilusión Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogar en cerveza, todo es de dolor Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogar en cerveza, todo es de dolor Mozo Mozo Una cerveza, una y otra más Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Con su dulce veneno, la tengo que olvidar Moviendo la cadera, moviendo la cintura Eh, 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 eh Como dice Organización X Mi novia me dijo que se iba con unas amigas Me encuentro en el baile y descubro todas sus mentiras Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella besa a otro, que desilusión Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogar en cerveza, todo es de dolor Tengo poca plata, ya no tengo amor Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogar en cerveza, todo es de dolor Y puede, su sonido master Ángel DJ Te conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón no te lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú, que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí voy a decirte Quierme, sabes que te quiero Quierme, que sin ti me muero Quierme, porque ya no puedo Vivir esta nueva y si un día me faltarás tú Quierme, sabes que te quiero Quierme, que sin ti me muero Quierme, porque ya no puedo Vivir esta nueva y si un día me faltarás tú Te conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón no te lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú, que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí voy a decirte Quierme, sabes que te quiero Quierme, que sin ti me muero Quierme, porque ya no puedo Vivir esta nueva y si un día me faltarás tú Quierme, sabes que te quiero Quierme, que sin ti me muero Quierme, porque ya no puedo Vivir esta nueva y si un día me faltarás tú Vivir esta nueva y si un día me faltarás tú Soy, soy, soy Ángel, DJ Desesperado, desesperado Por ti mi amor, por ti, solo por ti Sí, ilusionado Ilusionado Por ti mi amor, por ti, solo por ti Sí, por ti mi amor Sí, por ti mi amor Contigo no más, te veo yo me siento Me siento enamorado, ilusionado La alegría que me das al verte sonreír Vienes y te acercas a mi lado Nunca, nunca me digas que no No me digas que no, por favor Si algún día me falta tu calor Moriría por ti Moriría de amor No me digas que no, por favor No me digas que no, por favor Desesperado, desesperado Por ti mi amor, por ti, solo por ti Ilusionado, ilusionado Por ti mi amor, por ti, solo por ti Si, por ti mi amor Si, por ti mi amor Contigo no más, me veo, yo me siento Me siento enamorado, ilusionado La alegría que me das al verte sonreír Vienes y me acercas a mi lado Nunca, nunca me digas que no No me digas que no, por favor Si algún día me falta tu calor Moriría por ti Moriría de amor Y sigue la gente de su amigo Buster Ángel, DJ La tarde se está ocultando La noche se acerca ya La música está empezando Vamos todos a bailar Es un ritmo guapachoso Es un ritmo tropical Es un ritmo que de moda Nunca, nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja Vengas a bailar Cumbia, yo quiero bailar Cumbia, yo quiero gozar Cumbia, vamos a bailar Este ritmo está tropical Cumbia, vamos a bailar Cumbia, vamos a bailar Cumbia, yo quiero bailar Este ritmo es sensacional La tarde se está ocultando La noche se acerca ya La música está empezando Vamos todos a bailar Es un ritmo guapachoso Es un ritmo tropical Es un ritmo que de moda Nunca, nunca pasará Por eso te invito a que con tu pareja Vengas a bailar Cumbia, yo quiero bailar Cumbia, yo quiero gozar Cumbia, vamos a bailar Este ritmo es tan tropical Cumbia, yo quiero bailar Cumbia, yo quiero gozar Cumbia, vamos a bailar Este ritmo es sensacional Cumbia, yo quiero bailar Cumbia, yo quiero bailar Cumbia, yo quiero gozar Cumbia, vamos a bailar Este ritmo es sensacional Cumbia, yo quiero bailar Cumbia, yo quiero bailar